Más de 200 nuevos maestros contará la provincia de Granma en el venidero periodo lectivo en diferentes especialidades como educación especial, primaria, primera infancia, inglés, matemáticas y física. En ceremonia de graduación realizada en la Escuela Pedagógica Rubén Bravo de la ciudad de Bayamo, fueron reconocidos los mejores estudiantes así como el más integral. Tomamos el sendero de tan noble profesión para contribuir a la educación de otras generaciones de cubanos con elevados valores éticos, cívicos y morales que alientan la obra de la revolución cubana, poniendo en alto el precepto martiano de que al venir a la tierra todo hombre tiene el derecho a que se le eduque y después en deber el pago de contribuir a la educación de los demás. De igual forma fueron agasajados aquellos profesores que guiaron a las nuevas generaciones en todos los procesos de preparación docente. En el acto, presidido por Tania Heredia de la Guardia, miembro del Comité Provincial del Partido, así como otras autoridades de Bayamo y Educación Provincial, se entregó el carnet de militantes de la UJC a un grupo de estudiantes que por su trayectoria fueron seleccionados para pertenecer a esa organización, en tanto el joven profesor Carlos Jiménez Tamayo recibió el carnet de militante del partido por su actitud ante las tareas asignadas. Al resumir los resultados de los principales indicadores, Yanier Peláez Campos, director de la institución educativa, ponderó que en el curso escolar 2021-2022 se alcanzó una eficiencia por encima de la media nacional y una calidad en el proceso docente superior al 90%. Esta es la novena graduación que realiza la Escuela Pedagógica Rubén Bravo de la ciudad de Bayamo. Desde su fundación, este plantel educacional tiene entre sus propósitos formar maestros con los conocimientos, habilidades y hábitos necesarios para ejercer la profesión en su especialidad de acuerdo con los requerimientos de la pedagogía, la ciencia, la técnica, la cultura y las perspectivas de desarrollo en Granma. Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias por ver el video.